En un principio su amor parecía de secundaria, era un amor que no lo daban tan públicamente, pero que sí daban algunas chispitas para que la gente supiera que sí estaban juntos. Ahora todo eso quedó atrás. Tony Costa y Evelyn Beltrán ya le gritan su amor a los cuatro vientos y lo demuestran a través de redes sociales. Si antes únicamente eran mensajes a medias, indirectas y una que otra pista, ahora todo ha cambiado. Recientemente la influencer mexicana publicó en su cuenta de Instagram una tierna publicación en la que ella aparece, siendo grabada por Tony Costa. Con un tema musical de fondo, esta pareja nos dice que está más feliz que nunca. En el pasado mes de mayo del 2021, Tony Costa y Adamari López daban a conocer que después de 10 años de relación, Su historia de amor se había terminado. Durante meses y meses, tanto Tony como Evelyn no confirmaron ni negaron su noviazgo, pero en redes sociales algo poco a poco nos daban a entender. Ahora el bailarín español y la influencer mexicana ya no esconden para nada su relación. En esta reciente grabación podemos ver que se encuentran en una terraza de lo que parece ser un restaurante, cuando van a degustar el postre. La cámara enfoca a Evelyn, ella se tapa con su celular, pero su pareja Tony Costa lo hace a un lado. A pesar de que este video tan solo dura unos cuantos segundos, son segundos repletos de felicidad y mucho amor. En el video podemos escuchar la canción Qué Bonito, de la mexicana Grecia Vallejo, en referencia a la canción de fondo en la publicación Evelyn escribió, Qué bonito es tenerte en mi vida. Pero lo que más nos sorprendió es que Evelyn ahora sí etiquetó a Tony. Prácticamente nosotros ya somos parte de esa historia también. Hasta este momento todavía no sabemos por qué Tony Costa y Evelyn tomaron la decisión de esconder su relación en un principio. Ya hasta después de varios meses, precisamente en el 14 de febrero, a ellos no les quedó de otra más que confirmar que estaban juntos. El día de San Valentín, publicaron la misma fotografía en el mismo lugar y hasta con la misma canción. Eran bastante obvios. Los dos habían tenido una cita muy romántica y se lo quisieron dar a conocer a todo el mundo. Más tarde esa semana, Tony confirmó el noviazgo. Desde ese momento, ambos no han parado de presumir su relación a través de redes sociales. Por su parte, Adamari López se ha mantenido muy al margen y ha preferido concentrarse en su trabajo. Porque obviamente cada vez que se menciona a Tony Costa, por ahí sale el nombre de Adamari. Si te estás preguntando qué está haciendo la conductora, por supuesto que ha estado trabajando mucho y enfocándose en su querida Alaya, al igual que Tony. En muchas ocasiones Adamari ha mencionado que Tony Costa es un padre ejemplar. Y nosotros no tenemos ni duda de eso. Este fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.